Amigos de Lucha Libre Select 11, hoy estamos presentes en la Arena de la Esperanza y nos encontramos con el internacional Veneno, el cual le damos la más cordial bienvenida. Tú me das la bienvenida, tú me la das como medio especializado en lucha, pero mira todavía esta gente como me grita, como me insulta, que creen que no tengo sentimientos o qué, pero yo, yo vine a luchar y yo luché, y arrasamos contra sus campeones, pero la gente, la gente es la que sigue, está mal, está, velo, mírala, está estresada, ella está estresada, ella también está estresada, pero ¿saben por qué? Porque no la quieren en casa, ese es el problema, porque se la pasan viendo esos programas de Laura en América, esos programas, el Girl Power, eso es lo que las tiene así locas, esas brujas, y más se enojaron, porque les rompí sus escobas, porque yo estoy en contra de la hechicería. Vemos que se enfrentaron a Magisterio y el Axus, ¿qué nos puedes decir de sus rivales? Ningún rival es pequeño, y mucho menos por acá, acá se profesa buena lucha, yo sabía, yo vine preparado, arrasamos con todo, y la gente lo vio, en general, la gente viene a ver un espectáculo, y es... Mira, me está dañando mi entrevista, yo soy hijo de una tía, para que atendas, me dañaron mi entrevista y las voy a demandar, Ahorita me aplican donde viven, brujas. Es lo que te digo, mira, como me atacan. Aquí hay una persona inteligente, llega, saluda al veneno, recibe la purificación, y yo te juro. ¡Mañana! Se va a ganar la lotería. ¡Mañana este señor se va a convertir en lo máximo! ¡Mañana!